Yo digo que negro es el impostor Oye, tranquilo viejo, la partida apenas va comenzando Yo también pienso que negro es el impostor Yo los apoyo amigos Yo digo que lo funemos de una vez antes de que nos mate a todos Un momento bola de tarados, ¿cómo es que piensan funarlos sin tener pruebas de que él es el impostor? Tú cállate amarilla, no sabes cómo funciona esto, se llama prevención Chicos, ya saben qué hacer con él